Hola chicas, bienvenidas un día más al canal, bueno, hoy es el gordi o el que está malito. Ha pasado una noche de perros, le he pegado una duchita ahora para ver si se le quitaban los mocos un poco más. Quiero estar ahí en la comida, mirad, hoy he hecho de comer guisadito con patatas, carne de ternera con patatas, guisa, no, las cacerolas no. Y nada, lo estoy dejando que cueza un poquito a fuego lento, ya tengo los baños y la casa limpia. Nos acabamos de vestir, le he pegado una duchita al gordi porque tiene un montón de moquetes y claro, no, las cosas del suelo no se cogen. Caca, una amiga que había. Y eso, que le he pegado una duchita para que se le quitasen los moquitos. Ven, 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 venga para arriba, ven, para arriba, venga. Eso es. Él quiere, pues eso. O todo el rato conmigo o andando. ¿Qué quiere mi gordi? Así que nada, vamos a ver qué tal se da la mañana. Vaya noche he pasado hoy también. Bueno chicas, ya hemos comido. Mirad el gordi, mirad, mirad los botones. Hemos comido ya, le he dejado a Bran, mirad, guiso para cuando vuelva y mirad, le he dado a Martín puré de pasado, le he pasado este guisao mismamente. Y le ha gustado, así que le he guardado un poquito pues para mañana o otro día, porque, para que coma él. Así que nada, le voy a dormir un rato y a ver qué tal, porque, mira Martín, el imán, el imán, cógele para ponerle en la nevera, mira, ahí, cógele, ahí. Y eso, le voy a dormir un ratito para, para ver si descansa un poco, porque madre mía, la noche. La noche de hoy ha sido corrocotuda. Bueno chicas, pues aquí ando haciendo la cena, estoy friando unas salchichas Ainara, con patatitas. Y yo, por aquí tengo los ingredientes, que me he hecho el tomate, un poquito de bacon, queso, ketchup, mentira, ketchup no, mayonesa y un poquito de barbacoa, ya está. Y mirad, por aquí están los dos, recién bañaditos. Martín parece que está algo mejor, y la Aini, bueno, ahí va. También la Aini yo creo que va a coger el catarro, un poco. Pero bueno. Yo ya tengo solo mocos, ya estoy mejor, ya no tengo casi nada. No, ya solo tienes un poco de mocos. Pero bueno, es lo que hay, a ver. Está el gorde y que ha pasado mala noche, y por lo tanto yo también, obviamente. Y es lo que hay. Esperemos que esta noche sea mejor, porque estoy, os lo juro, que echa polvo. O sea, pero echa polvo de, que ya entre que me puse mala yo y no pegue el ojo. Bueno, pues me estuve saliendo de la habitación cada dos por tres para no molestar a Martín, ni despertarle. Uy, qué susto, casi me salto. Pues claro. Dios, al final, ¿qué pasa, Martín? Qué malo es el niño. Es verdad, quiere quitar todo. Pues entonces no descansé, nada. Así que... No, eso es pupa, Martín. Y nada, parece... No, déjaselo ahí, que si no llora. Déjaselo ahí. Es que como se lo quite, ya llora. Está con la silla entretenido. Así que, las que me preguntáis que se me ve cansado últimamente, obviamente se me ve cansado por eso, porque no descanso absolutamente nada. Y por el día me decís muchas, ay, pues aproveché para dormir por el día, yo tengo que hacer cosas. Pues tampoco os creéis que ya Martín duerme tanto como antes, porque por las mañanas a lo mejor se duerme, si acaso tres cuartos de hora. Entonces, esos tres cuartos de hora me tienen que dar tiempo a limpiar, y más luego los ratitos que le voy dejando en sitios estratégicos, como la cuna, el parque, le voy vigilando de vez en cuando, si está jugando, sentado y ya he hecho el salón. Así que, pues por eso. Y nada, parece que está lo mejor ahora, que tiene atasque, aunque le baño esta mañana, pero... Digo, le voy a bañar para quitarle el atasque de mocos, aunque lo echa bien, porque tiene como agüilla. Pero digo, para que se le quite ya la... la carga de estar ataponada, como yo digo. Por lo menos es que yo lo paso fatal. Y nada, habrán ido al gimnasio, no creo que tarde en venir. Así que vamos a cenar. Que mañana, pronto arriba, que hay que madrugar. Bueno, mirad, ya estamos cenando por aquí. Hay nada por ahí, su salchichas con patatas y ketchup, actimel de postre. Mirad, yo por aquí mi hamburguesa, y un yogurcito de estos griegos que me pirra. Mirad, está viendo novita. Y el gordo por aquí, a lo suyo. Así que, vamos a cenar. Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, si es así. No se te olvide de suscribirte, por supuesto, dejarme tu comentario por aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo.